Yo tengo el propósito de ahorrar. Yo de viajar. Yo de casarme por todo lo alto. Nuestro propósito es que cumplas el tuyo. Por cada 30 dólares de incremento en tus saldos, tienes una oportunidad para participar en el sorteo de 2.000 dólares semanales y un premio final de 20.000 dólares. Aplican condiciones. Elige un banco con propósito. ProduBanco.